¡Hola a todos chicos! Soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal Y hoy tenemos un vídeo analizando los 4 partidos de la jornada de ayer Que fue súper interesante, muchísimas noticias importantes para todos los fans de los Lakers De Dallas Mavericks, hay que estar muy atento a la situación y a la evolución de la lesión de Anthony Davis, de Luka Doncic Y hay muchísimas cosas que comentar en una jornada chicos, que nos dejo de absolutamente de todo Dejar vuestro like y suscribiros si no lo estáis, para seguir siendo, para seguir creciendo esta familia Ni idea que somos ya casi 5.100, estamos muy cerca de esa cifra Y poco a poco esto cada vez se hace más grande y a mí me ayuda muchísimo Vamos a empezar sin más demora con el resumen de la jornada de ayer Atlanta, 113.96 New York Knicks Vaya superioridad de Atlanta, trae y aún no ha cumplido Cuando dijo en el Madison, nos veremos en Atlanta Han ganado los dos partidos que tenían que ganar y ahora están a un paso De clasificarse para semifinales de conferencia Eliminando a un equipo muy duro, como son los New York Knicks Que también tengo que decirlo, no es el mismo equipo que temporada regular Me están dejando muy frío, tanto en defensa están concediendo muchísimas oportunidades Que en temporada regular no las permitían una defensa ruda, difícil de superar Una de las mejores defensas de la NBA con Tom Tibudón en temporada regular Está siendo evidenciada, está siendo humillada por el ataque rápido De movimiento de balón, sin pensarse mucho, sin agotar O sea, agotando la posición al mínimo posible Me recuerda mucho a los Houston Rockets de 2018 Con ese equipo de James Harden, Chris Paul, de los Small Ball Pero evidentemente un poco diferente Trae Young en sus primeros cuatro partidos está haciendo historia O sea, está haciendo historia Ya sabemos que era un gran jugador Sabíamos que iba a ser una de las próximas superestrellas de toda la NBA Pero estos cuatro partidos de playoff Aparte de ser un competidor nato, de un trust talking increíble De esos jugadores que a mí me gustan, de los que te sacan de quicio Está demostrando que todo lo que hace está justificado por sus actuaciones Ayer 27 puntos, 9 asistencias para conseguir una de las victorias más importantes de toda la temporada Para Atlanta Hawks Sin ningún tipo de duda, se colocan a una victoria de clasificarse para la siguiente ronda Y muy bien respaldados por los secundarios de Atlanta John Collin, 22.8 rebotes Y Danilo Gallinari, el italiano, 21.4 rebotes Varias claves de esta serie La primera Han anulado a la perfección al mejor jugador de los New York Knicks Julius Randle Solo un partido con más 20 puntos de los cuatro partidos de la serie Muy significativo, evidentemente, fijando en el resultado 3-1 Pero es que ayer fue su mejor partido en línea estadística Pero yo lo encontré perdido Teniendo malas selecciones en el tiro Malas pases Perdida muy tonta Y en defensa muy flojo Sacado del partido desde el primer minuto La verdad, no sé si es la presión de jugar en New York Y por fin llegar a playoff No sé si se siente abrumado con el ambiente que hubo ayer en el Wells Fargo Center De Atlanta Que la verdad fue increíble Ambiente de playoff absoluto Y qué bonito es ver a la afición por fin rugiendo, animando Porque de verdad es otro tipo de deporte Parece otro deporte totalmente diferente Y se rige muchísimas dinámicas gracias al ambiente de los pabellones Me encanta Pero yo no sé exactamente qué es La defensa de Andre Hunter De John Collins De Danilo Gallinari También está influyendo muchísimo La verdad es que Nate McMillan Ha neutralizado a la perfección Al mejor jugador del equipo contrario Y si a todo esto le sumamos Una gran colaboración de los secundarios Por parte de Atlanta Bogdanovic Danilo Gallinari John Collins Huerten en momentos sueltos de la serie Tenemos que Atlanta es totalmente superior A un equipo como los New York Knicks Que yo creo que están pegando la inexperiencia De llevar tanto tiempo Sin jugar playoff De tener a tantos jóvenes como Reggie Barrett Emmanuel Quigley Ovi Topping Son jugadores que no habían jugado nunca playoff Y que están En su inicio de carrera en NBA Y creo que lo están pagando Muy, muy caro Por parte de Trae De verdad Está haciendo historia Cuatro partidos de playoff Unos números increíbles Codeándose con Stephen Curry Magic Johnson Oscar Robinson Ahí, ahí En la lista De las estadísticas De los primeros cuatro partidos En playoff En su carrera Y de verdad Menudo jugador nos espera Para el futuro Phoenix Sun 192 Los Ángeles Lakers Ojo Serie empatada 2 Nos vamos a Arizona Los Sun Consiguieron una victoria brutal Con un gran de Andre Aiton Y Chris Paul 14 puntos 17 rebotes Para el pivot de Phoenix Sun De Andre Aiton Y Chris Paul Parece mucho mejor Recuperado de la lesión de hombro Ayer 18 puntos Nueva asistencia En su mejor partido En toda la serie Ojalá esté recuperado Al 100% O no al 100% Pero que cada día Sientan menos molestias Él mismo lo dijo Que se sentía un poco mejor Que el golpe Le había hecho bastante daño Y que todavía sentía molestia Pero con el paso del tiempo Eso se va recuperando Muy preocupados Todos los fans De Los Ángeles Lakers Y en general Todos los fans De la NBA Por la lesión De Anthony Davis Se tuvo que retirar Antes del descanso Por una lesión En un mal salto Aquí en la ingle Parece muscular Y no pudo volver al partido Los Lakers Han marcado Que será day to day Es decir Que es cuestionable Y es duda Que juegue Para el quinto partido Son noticias Positivas Entre comillas Porque Podríamos llegar a pensar Que se podría perder La serie perfectamente Si la lesión Se agravaba Un poquito más Pero también creo Aquí en el cuento chino Evidentemente Creo que no va a ser De una lesión De un día para otro Que se va a recuperar El 100% Y va a volver Anthony Davis Como si nada hubiese pasado Porque si no hubiese vuelto El mismo partido de ayer Y hubiese intentado ganar Y poner 3-1 En la serie Que hubiese sido casi decisivo Y creo que Los Ángeles Lakers Aquí pecan un poco De que somos un poco Inocentes todos Que nos vamos a creer Las noticias que saquen Evidentemente Anthony Davis Se ha lesionado Si fuese temporada regular Yo creo que sus 2-3 semanas Estaría fuera Recuperando sin ningún tipo De problema Pero al ser playoff Va a jugar Va a forzar Pero Anthony Davis No está al 100% Y es algo que puede llegar A aprovechar Fenix Que ha puesto la serie 2-2 Y el siguiente partido Es en Fenix Y mucho cuidado Algunas claves del partido Chris Paul Mejora con su lesión Es decir Pasa el tiempo El golpe poco a poco La inflamación va bajando Y las molestias Se van reduciendo Y Chris Paul Sigue siendo el jugador Vital que era para Fenix ¿Cómo se ha notado Su rendimiento Cuando ha estado aquí En el partido 2 Y en el partido 3 De la serie Donde le donía muchísimo Donde no estaba cómodo jugando Y donde no hizo Un buen partido Dos victorias De Los Ángeles Lakers Ayer Estaba mucho mejor Recuperado No al 100% Pero si diría Que al 85% Hice un partidazo Y le roban Otra vez el factor Cancha A Los Ángeles Lakers La lesión de Anthony Davis Es clave Veremos cómo vuelve En el quinto partido Pero desde él Dependen muchísimas cosas Lebron y Anthony Davis Son los pilares De Los Ángeles Lakers Y ayer no estaba Anthony Davis Se notó muchísimo Los Fenixan Abusaron en la pintura Y de Andre Ayton Pudo hacer maravillas Sobre todo en el rebote 17 puntos Porque Andre Drummond Y Mar Gasol Sí Porque es mejor defensor Pero Andre Drummond La verdad Está muy despistado En defensa Y los titulares Por parte de Los Ángeles Lakers En total 49 puntos Lebron De Los 49 Anotó 25 Y evidentemente Así es muy difícil Ganar un partido Ningún titular En doble dígito Ni Asrueter Ni Wesley Matthew Que salió en sustitución De Cantabius Caldebop Que también está lesionado Y tiene molestia Y no jugó el partido Así que muy mala noticia Por parte de Los Ángeles Lakers Que están teniendo Muy mala suerte Pasamos al siguiente partido Brooklyn 141 126 Boston Celtic La verdad Análisis bastante rápido Kyrie Irving 39.12 rebotes James Harden 25.5 rebotes 18 asistencias Y Kevin Durant 42.4 rebotes 5 asistencias Que tengo que analizar Aquí supuestamente 106 puntos del Big 3 Si está en esa forma Si está en esa forma De motivación De anotación De básicamente Dominar el partido De ellos tres solos No hay nada que analizar Simplemente rezar Intentar combatir Intentar defender Cada tiro que tienen Estos tres Y rezar Esa puede ser La única solución A ganar Un partido Con un Big 3 Que está en este estado De forma Asusta muchísimo Milwaukee ya espera La siguiente ronda 3-1 para Brooklyn Nets Que ojo Está una victoria De certificar Su pase a la siguiente ronda Y creo que prácticamente Lo tienen hecho Pero es que han dado Una exhibición De control De confianza De que hay química Dentro de ese equipo Que poco a poco Están engrasando Bien todas las piezas En el momento Más importante De la temporada Y Kevin Durant Nos enseñó Que si Jason Tete 1.50 puntos Me gana el partido Tranquilo Que yo contesto 42.4 rebotes 5 asistencias Para Kevin Durant Que en playoff Es una auténtica Bestia anotadora Y Karivis Muy motivado Jugando en su ex Pabellón Contra su ex Equipo 39.11 rebotes Y James Harden Como base absoluto Del equipo Yo creo que ya está Totalmente definido Repartió 18 asistencias No tengo nada más Que analizar Porque no hay nada más Que analizar Es talento Puro y duro Que es mucho mejor Que el equipo entero De Boston Celtic Los Ángeles Clippers 106-81 Dallas Mavericks Aprovecharon un mal partido De Luka Doncic Que tuvo molestias Y fue duda Hasta el principio Del partido Por unas molestias En el cuello Ojo con ese estado físico De Luka Doncic Y como le puede llegar A afectar En los próximos partidos La serie se muere 2-2 Gracias a un gran Kawhi Leonard Que yo sabía Que no iba a defraudar Y que iba a estar Ahí en la pelea 29.10 rebotes 3 asistencias Acompañado también De un gran Paul George 20.9 rebotes 3 asistencias Las claves del partido Los secundarios Como Tim Hardaway Maxi Clever Finney Smith No están apareciendo Como en las dos primeras Vitorias Y eso evidentemente Dallas Maverick Lo está pagando Muy caro Que no cuenta Con tantos efectivos Como podría contar Los Ángeles Clippers También el estado físico De Luka Doncic Le molesta muchísimo El cuello Y ayer hizo 16.9 rebotes 9 asistencias Viene de hacer Casi 44 puntos Un triple doble Con casi 45 puntos Y se ve que le ha molestado Muchísimo Pero le ha molestado físico De Luka Doncic En el siguiente partido Porque Las opciones de Dallas Maverick Evidentemente Pasan por su mano Por parte de Los Ángeles Clippers En ajustes defensivos Muchísimo mejor Los cambian mucho más rápido La asignación Y sobre todo La intensidad Y el esfuerzo defensivo Está siendo mucho más grande Del equipo Parece que ha habido Una charla importante Dentro del vestuario Que la pelea ha animado Un poco a los jugadores Y que la situación Tan crítica Ha hecho despertar Algunos jugadores Y sacar lo mejor de ellos Porque de verdad Estaban defendiendo Algunas veces Muy mal Y ahora están Muchísimo más motivados Muchísimo más comprometidos Con el equipo Defendiendo a Luka Doncic Como no lo he visto Defender a nadie Siempre dos contra uno Las manos aquí Los cambian los bloqueos rápido Muy, muy bien La defensa De Los Ángeles Clippers Y veremos Cómo acaba esta serie Y ahora dejamos Al Stable Center Al campo de Los Ángeles Clippers Para Desempatar la serie Y poner la serie 3-2 A favor de los Clippers A favor de Dallas Ya veremos Chicos, este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Como siempre Soy Adrián Mercader Y espero que os haya gustado Adiós